La pisa, ya no he visto, y definitivamente, it's a mafia, de la salud virtuosa, churro Juan, Venece Blunt, G, ah, ah, cuando te anoche teo la cara pa' que te sientas Scarface O cuanto has meneado del material de los andes Lo suyo es obsoleto como utilizar el maíz Picio, vengo de la cloaca por el trono de los grandes Ya no es como antes, todos se creen la soga Otros cambian su gente por la feria o por la droga En un barrio que ahoga, son raros los salvavitas Ninguna gendresista, pero sobran las movidas No hay salida, todo puteado en la celda Pero primero andan bien verga jugando a Griselda La psique como suelda o rizoma tras fragmentarse Aunque perros de la calle nunca deben de cuartearse Su crujara vetearse, yo nada azucarado Me dice lo que siento y lo que sientes pasculeado Como noche en separos te mandaré pasculeado Al mezclar torres con seacho obtendrás este resultado Al mezclar torres con seacho obtendrás este resultado Me siento ahogado, inestabilidad me oculta cuando estoy ocupado Un poco más de mi locura y terminan traumados Es consciente y no es falso Me dice lo que siento y lo que sientes pasculeado Cambio el rumbo del faro, alumbra al asombrado Que piensa que por perder el dinero ha fracasado Si no pierde la mente el mundo la sigue pelando Ajustando las cuentas y a la vuelta ya no la contamos Interpreto el oído, malestar es en mi alma Las rocas que se fuman forman nubes de mi calma Es un juego de azar, accionar solamente el arma ya O volver al mundo cuando él era solo era gotuana Soborno a una sorjuana, el churro le da flama Esta mierda mexica, deleite de tu perra y hasta tu hermana No sé quién me acompaña, se lleva hasta los huesos por si mañana se acaba Si mañana se acaba Perros de la calle nunca deben de cuartearse Si mañana se acaba Quiero agradecer públicamente a toda la bola de ojetes que dicen que yo soy culero Están pendejos porque es una música para locos, marihuanos, pendejos que no saben qué perro Es la cara de la sociedad